Hola machotes sumerios, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodríguez Hoy os traemos la historia de Gilgamesh Antes los dioses eran algo turbios A los sumerios mandan un diluvio Se muero dado casi todo el mundo Y entre los hombres surge un rey muy bruto Gilgamesh De la frente hasta los pies Son dos metros de sumerio Guapo y muy potente Puede hacer fortalezas en un mes Y maltrata a su pueblo a placer Gilgamesh Los dioses se han cansado de él Gilgamesh Fabrican a un salvaje ser Gilgamesh En Jidú un tío con cuernos o de aquí Gilgamesh Gilgamesh En sueños muchas cosas ve Gilgamesh Atraza al cielo cual mujer Gilgamesh No sabe qué significa esto Gilgamesh Gilgamesh Vive en el bosque en Kirú con su novia Gilgamesh 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 Donde pasan se hacen querer Gilgamesh Gilgamesh Están se enamoró de él Gilgamesh Contigo no caras sin ver Gilgamesh La diosa se indigna y manda un coro a ti Gilgamesh Gilgamesh Nadie habla hacia mi amigo Gilgamesh 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 Tendrá que superar Dos pruebas Gilgamesh Gilgamesh Con su fuerza y su poder Debe estar en vela siete días Y se duerme Va a buscar Unas flores bajo el mar Pero es poco y se deja robar Gilgamesh Gilgamesh En Kirú no se encuentra bien Gilgamesh No puede hacer nada por él Gilgamesh Muy pronto se queda solo el pobre Gilgamesh 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 Al inframundo va por él Gilgamesh Su amigo no sabe quién es Gilgamesh En Kidú se ha vuelto un poco zombie Gilgamesh 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 Ha contratado un gigalmés Gilgamesh Comiendo tacos pinche hue Gilgamesh En junio sacamos mi risa de Gilgamesh 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 Hola machotes sumerios Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodrí Hoy os traemos la Historia de Gilgamesh Gilgamesh Antes los dioses eran algo turbios A los sumerios mandan un diluvio Se muero dado casi todo el mundo Y entre los hombres surge un rey muy bruto Gilgamesh Gilgamesh De la frente hasta los pies Son dos metros de sumerio guapo y muy potente Puede hacer fortalezas en un mes Y maltrata a su pueblo a placer Gilgamesh Los dioses se han cansado de él Gilgamesh Fabrican a un salvajecer Gilgamesh En Kidú un tío con cuernos o de aquí Gilgamesh Gilgamesh Vive en el bosque en Kidú con su novia Gilgamesh Gilgamesh Ya no come zanahorias Día tras día Gilgamesh Le provoca Amigo te voy a partir la boca Gilgamesh Se pegaron su guardel Y al final se hacen colegas Y se pesan fuerte Gilgamesh Matan monstruos por doquier Donde pasan se hacen querer Gilgamesh Estad se enamoró de él Gilgamesh Contigo no cara sin ver Gilgamesh La diosa se indigna y manda un coro a ti Gilgamesh 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 El riesgo le logra vender Gilgamesh Y estar después maldita al rey Gilgamesh Gilgamesh Olfa Nadie habla así a mi amigo Gilgamesh 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 En Kidú morirá Ay, que pena Gilgamesh Tendrá que superar Dos pruebas Gilgamesh Con su fuerza y su poder Debe estar en vela siete días Y se duerme Va a buscar Unas flores bajo el mar Pero es tonto y se deja robar Gilgamesh En Kidú no se encuentra bien Gilgamesh No puede hacer nada por él Gilgamesh Muy pronto se queda solo el pobre Gilgamesh 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 Al inframundo va por él Gilgamesh Gilgamesh Su amigo no sabe quién es Gilgamesh En Kidú Se ha vuelto un poco zombie Gilgamesh 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 Ha contratado un cigales Gilgamesh Comiendo tacos pinche hue Gilgamesh Gilgamesh En junio sacamos libros A de Gilgamesh 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 El hombre surge un rey muy bruto Gilgamesh Gilgamesh De la frente hasta los pies Son dos metros de sumerio Guapo y muy potente Puede hacer fortalezas en un mes Y maltrata a su pueblo a placer Gilgamesh Los dioses se han cansado de él Gilgamesh En Kidú Un tío con cuernos o de ají Gilgamesh 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 En sueños muchas cosas de Gilgamesh Adrata al cielo cual mujer Gilgamesh No sabe qué significa esto Gilgamesh Gilgamesh Vive en el bosque en Kidú con su novia Si vive ya no come zanahorias Día tras día Gilgamesh Le provoca Amigo te voy a partir la boca Gilgamesh Se pegaron su guardel Y al final se hacen colegas Y se besan fuerte Gilgamesh Matan monstruos por doquier Donde pasan se hacen querer Gilgamesh Y Stan se enamoró de él Gilgamesh Contigo no caras sin ver Gilgamesh La diosa se indigna y manda un coraje Gilgamesh 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 Sin riesgo le logra vender Gilgamesh Y estar después mandarte al rey Gilgamesh Pulpa La diabla sea mi amigo Gilgamesh Gilgamesh Enquil morirá Ay que pena Gilgamesh Tendrá que superar Los pruebas Gilgamesh Con su fuerza y su poder Debe estar en vela siete días Y se duerme Va a buscar Unas flores bajo el mar Pero es pronto y se deja robar Gilgamesh Enquil uno se encuentra bien Gilgamesh Gilgamesh No puede hacer nada por él Gilgamesh Muy pronto se queda solo el pobre Gilgamesh 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 Al inframundo va por él Gilgamesh Enquil se ha vuelto un poco zombie Gilgamesh 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 Ha contratado un gigalmés Gilgamesh Comiendo tacos pinche hue Gilgamesh Gilgamesh En junio sacamos libros y sale Gilgamesh 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 Hola machotes sumerios Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri Hoy os traemos la Historia de Gilgamesh Antes los dioses eran algo turbios A los sumerios mandan un diluvio Se muere ahogado casi todo el mundo Y entre los hombres surge un rey muy bruto Gilgamesh Gilgamesh De la frente hasta los pies Son dos metros de sumerio guapo y muy potente Puede hacer fortalezas en un mes Y maltrata a su pueblo a placer Gilgamesh Los dioses se han cansado de él Gilgamesh Fabrican a un salvajecer Gilgamesh En Kidú un tío con cuernos odia Gilgamesh 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 En sueños muchas cosas ve Gilgamesh Atraza al cielo cual mujer Gilgamesh No sabe que significa esto Gilgamesh No sabe que significa esto Gilgamesh 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 Vive en el bosque en Kidú con su novia Y vive y ya no come zanahorias Día tras día Gilgamesh Le provoca Amigo te voy a partir la boca Gilgamesh Se pegaron su guardel Y al final se hacen colegas Se pesan fuerte Gilgamesh Matan monstruos por doquier Donde pasan se hacen querer Gilgamesh Están se enamoró de ti Gilgamesh Contigo no cara sin ver Gilgamesh La diosa se indigna y mata un corazón Gilgamesh 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 Sin riesgo le logra vender Gilgamesh Y estar después maldita al rey Gilgamesh Pulpa Nadie habla así a mi amigo Gilgamesh Gilgamesh ¿Qué tan ha callao? ¿En Kidú morirá? ¡Ay, qué pena! Gilgamesh Tendrá que superar Dos pruebas Gilgamesh Con su fuerza y su poder Debe estar en vela siete días Y se duerme Va a buscar Unas flores bajo el mar Pero es tonto y se deja robar Gilgamesh En Kidú no se encuentra bien Gilgamesh No puede hacer nada por él Gilgamesh Su amigo no sabe quién es Gilgamesh En Kidú Se ha vuelto un poco tombi Gilgamesh 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 Ha contratado un gigalmés Gilgamesh Comiendo tacos pinche hue Gilgamesh En junio Sacamos mi reis A de Gilgamesh 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 Hola machotes sumerios Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodrí Hoy os traemos la historia de Gilgamesh Antes los dioses eran algo turbios A los sumerios mandan un diluvio Se muero dado casi todo el mundo Y entre los hombres surge un rey muy bruto Gilgamesh De la frente hasta los pies Son dos metros de sumerio Guapo y muy potente Puede hacer fortalezas en un mes Y maltrata a su pueblo a placer Gilgamesh Los dioses se han cansado de él Gilgamesh Fabrican a un salvajecer Gilgamesh En Kidú un tío con cuernos zodiac Gilgamesh 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 En sueños muchas cosas ves Gilgamesh Atraza al cielo cual mujer Gilgamesh No sabe qué significa esto Gilgamesh 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 Día tras día Gilgamesh Día tras día Gilgamesh Gilgamesh Matan monstruos por doquier Donde pasan se hacen querer Gilgamesh 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 Quisar después maldita al rey Gilgamesh Pulpa Nadie habla así a mi amigo Gilgamesh Gilgamesh En Kidú morirá Ay que pena Gilgamesh Tendrá que superar Los pruebas Gilgamesh Con su fuerza y su poder Debe estar en vela siete días Y se duerme Va a buscar Unas flores bajo el mar Pero es tonto y se deja robar Gilgamesh En Kidú no se encuentra bien Gilgamesh No puede hacer nada por él Gilgamesh Muy pronto se queda solo el pobre Gilgamesh 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 Al inframundo va por él Gilgamesh Su amigo no sabe quién es Gilgamesh En Kidú se ha vuelto un poco combi Gilgamesh 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 Ha contratado un cigales Gilgamesh Comiendo tacos, piche y hue Gilgamesh En junio sacamos libros y sale Gilgamesh 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 Hola machotes sumerios Bienvenidos a Destripando la Historia con Vasco y Rodrí Hoy os traemos la historia de Gilgamesh Antes los dioses eran algo tuyos Gilgamesh A los sumerios mandan un diluvio Se muere ahogado casi todo el mundo Y entre los hombres surge un rey muy bruto Gilgamesh Los dioses se han cansado de él Gilgamesh Fabrican a un salvaje ser Gilgamesh En Kidú un tío con cuernos odiados Gilgamesh Vive en el bosque en Kidú con su novia Hipi vegano come zanahorias Gilgamesh Día tras día Gilgamesh Gilgamesh Matan monstruos por doquier Donde pasan se hacen querer Gilgamesh Gilgamesh El riesgo le logra vender Gilgamesh Y estar después maldita al rey Gilgamesh Pulpa Nadie habla si a mi amigo Gilgamesh Gilgamesh Con su fuerza y su poder Debe estar en vela siete días Y se duerme Va a buscar Unas flores bajo el mar Pero es tonto y se deja robar Gilgamesh En Kidú no se encuentra bien Gilgamesh No puede hacer nada por él Gilgamesh Muy pronto se queda solo el pobre Gilgamesh 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 Al inframundo va por él Gilgamesh Su amigo no sabe quién es Gilgamesh En Kidú se ha vuelto un poco zombie Gilgamesh 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 Ha contratado un cigales Gilgamesh Comiendo tacos pichehue Gilgamesh Gilgamesh En junio sacamos libros Y sale Gilgamesh 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 Hola machotes sumerios Bienvenidos a Destripando la Historia Con Pascu y Rodrí Hoy os traemos la historia De Gilgamesh Antes los dioses eran algo turbios A los sumerios mandan un diluvio Se muero dado casi todo el mundo Y entre los hombres surge un rey muy bruto Gilgamesh De la frente hasta los pies Son dos metros de sumerio Guapo y muy potente Puede hacer fortalezas en un mes Y maltrata a su pueblo a placer Gilgamesh Los dioses se han cansado de él Gilgamesh En Gidu Un tío con cuernos odia Gilgamesh 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 En sueños muchas cosas ve Gilgamesh Atraza al cielo cual mujer Gilgamesh No sabe qué significa esto Gilgamesh Gilgamesh Día tras día Día tras día Gilgamesh Le provoca Amigo te voy a partir la boca Gilgamesh Se pegaron en su guardel Y al final se hacen colegas Y se pesan fuerte Gilgamesh Gilgamesh Matan monstruos por doquier Donde pasan se hacen querer Gilgamesh Estad se enamoró de él Gilgamesh Contigo no cara sin ver Gilgamesh La diosa se indigna y manda un coro a ti Gilgamesh 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 Sin riesgo le logra vender Gilgamesh Y estar después maldita al rey Gilgamesh Olfa Nadie habla así a mi amigo Gilgamesh 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 Me ha cagao ¿En qué morirás? ¡Ay! Pequena Gilgamesh Tendrá que superar Dos pruebas Gilgamesh Con su fuerza y su poder Debes estar en vela siete días Si se duerme Va a buscar Unas flores bajo el mar Pero es fondo y se deja robar Gilgamesh En Kidu no se encuentra bien Gilgamesh No puede hacer nada por él Gilgamesh Muy pronto se queda solo el pobre Gilgamesh 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 Al inframundo va por él Gilgamesh Su amigo no sabe quién es Gilgamesh En Kidu se ha vuelto un poco zombie Gilgamesh 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 Hola machotes sumerios Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodrí Hoy os traemos la historia de Gilgamesh Antes los dioses eran algo turbios A los sumerios mandan un diluvio Se muero dado casi todo el mundo Y entre los hombres sube un rey muy bruto Gilgamesh De la frente hasta los pies Son dos metros de sumerio Guapo y muy potente Puede hacer fortalezas en un mes Y maltrata a su pueblo a placer Gilgamesh Los dioses se han cansado de él Gilgamesh Fabrican a un salvajecer Gilgamesh En Kidu un tío con cuernos o de aquí Gilgamesh Gilgamesh En sueños muchas cosas ve Gilgamesh Abraza al cielo cual mujer Gilgamesh No sabe qué significa esto Gilgamesh 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 Vive en el bosque en Kidu con su novia Gilgamesh Y vive y ya no come zanahorias Día tras día Gilgamesh Le provoca Amigo te voy a partir la boca Gilgamesh Se pegaron su guardel Y al final se hacen colegas Y se besan fuerte Gilgamesh Matan monstruos por doquier Donde pasan se hacen querer Gilgamesh Gilgamesh Estar se enamoró de él Gilgamesh Contigo no cara sin ver Gilgamesh La diosa se indigna y manda un coro a ti Gilgamesh El riesgo le logra vencer Gilgamesh Y estar después maldita al rey Gilgamesh Pulfa Nadie habla si a mi amigo Gilgamesh Gilgamesh Si se duerme Va a buscar Unas flores bajo el mar Pero es poco y se deja robar Gilgamesh En Quiru no se encuentra bien Gilgamesh No puede hacer nada por él Gilgamesh Su amigo no sabe quién es Gilgamesh En Quidu Se ha vuelto un poco zumbi Gilgamesh 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 Ha contratado un cigales Gilgamesh Comiendo tacos pinche hue Gilgamesh En junio Sacamos mi rey sale Gilgamesh 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 Bienvenidos a Destripando la Historia Con Pascu y Rodrí Hoy os traemos la historia de Gilgamesh Antes los dioses eran algo turbios A los sumerios mandan un diluvio Se muera hogado casi todo el mundo Y entre los hombres surge un rey muy bruto Gilgamesh De la frente hasta los pies Son dos metros de sumerio guapo y muy potente Gilgamesh Fortalezas en un mes Y maltrata a su pueblo a placer Gilgamesh Los dioses se han cansado de ver Gilgamesh Fabrican a un salvajecer Gilgamesh En Quidu Un tío con cuernos o de aquí Gilgamesh 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 En sueños muchas cosas ve Gilgamesh Atraza al cielo cual mujer Gilgamesh No sabe que significa esto Gilgamesh 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 Se pegaron su guardel Y al final se hacen colegas Y se besan fuerte Gilgamesh Gilgamesh Matan monstruos por doquier Donde pasan se hacen querer Gilgamesh Gilgamesh Estad se enamoró de ti Gilgamesh Contigo no cara sin ver Gilgamesh La diosa se indigna y manda un coraje Gilgamesh 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 Y estar después maldita al rey Gilgamesh Gilgamesh Pulpa La diablo hacia mi amigo Gilgamesh 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 Tendrá que superar Los temas Gilgamesh Con su fuerza y su poder Debe estar en vela siete días Y se duerme Gilgamesh Va a buscar Unas flores bajo el mar Pero es tonto y se deja robar Gilgamesh En Quiru no se encuentra bien Gilgamesh No puede hacer nada por él Gilgamesh Muy pronto se queda solo el pobre Gilgamesh 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 Al inframundo va por él Gilgamesh Su amigo no sabe quién es Gilgamesh En Quidu Se ha vuelto un poco zombie Gilgamesh 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 Ha contratado un gigalmés Gilgamesh Comiendo tacos pinche hue Gilgamesh En junio Sacamos libros a de Gilgamesh 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 Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodrí Hoy os traemos la historia de Gilgamesh Antes los dioses eran algo turbios A los sumerios mandan un diluvio Se muere ahogado casi todo el mundo Y entre los hombres surge un rey muy bruto Gilgamesh De la frente hasta los pies Son dos metros de sumerio guapo y muy potente Gilgamesh Fortalezas en un mes Y maltrata a su pueblo a placer Gilgamesh Los dioses se han cansado de él Gilgamesh Fabrican a un salvajecer Gilgamesh En Quidu Un tío con cuernos o de aquí Gilgamesh 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 En sueños muchas cosas ve Gilgamesh Atraza al cielo cual mujer Gilgamesh No sabe Que significa esto Gilgamesh 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 Vive en el bosque en Quidu Con su novia Hipi vegano come zanahorias Día tras día Gilgamesh Le provoca Amigo te voy a partir la boca Gilgamesh Se pegaron su guardel Y al final se hacen colegas Y se pesan fuerte Gilgamesh Matan monstruos por doquier Donde pasan se hacen querer Gilgamesh Gilgamesh Sin riesgo le logra vencer Gilgamesh Y estar después maldita al rey Gilgamesh Un golfa La diabla sea mi amigo Gilgamesh Debe estar en Belas siete días Y se duerme Va a buscar Unas flores bajo el mar Pero es tonto y se deja robar Gilgamesh En Quidu no se encuentra bien Gilgamesh No puede hacer nada por él Gilgamesh Gilgamesh Al inframundo va por él Gilgamesh Su amigo no sabe quién es Gilgamesh En Quidu se ha vuelto un poco zómbi Gilgamesh Gilgamesh Ha contratado un gigal mes Gilgamesh Comiendo tacos finche hue Gilgamesh En junio sacamos libro y sale Gilgamesh 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 Hola machotes sumerios Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodrí Hoy os traemos la historia de Gilgamesh Antes los dioses eran algo tuyos Gilgamesh A los sumerios mandan un diluvio Se muere ahogado casi todo el mundo Y entre los hombres surge un rey muy bruto Gilgamesh De la frente hasta los pies Son dos metros de sumerio Guapo y muy potente Puede hacer fortalezas en un mes Y maltrata a su pueblo a placer Gilgamesh Los dioses se han cansado de él Gilgamesh Fabrican a un salvaje ser Gilgamesh En Kidu un tío con cuernos o de aquí Gilgamesh Gilgamesh Vive en el bosque en Kidu Con su novia Gilgamesh Te voy a partir la boca Gilgamesh Se pegaron su guardel Y al final se hacen colegas Y se pesan fuerte Gilgamesh Contigo no caras sin ver Gilgamesh La diosa se indigna y manda un coraje Gilgamesh Gilgamesh Tendrá que superar Los pruebas Gilgamesh Con su fuerza y su poder Con su fuerza y su poder Debe estar en vela siete días Y se duerme Va a buscar Unas flores bajo el mar Pero es tonto y se deja robar Gilgamesh En Kidu no se encuentra bien Gilgamesh No puede hacer nada por él Gilgamesh Muy pronto se queda solo el pobre Gilgamesh 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 Al inframundo va por él Gilgamesh Su amigo no sabe quién es Gilgamesh En Kidu se ha vuelto un poco zombie Gilgamesh 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 Ha contratado un cigales Gilgamesh Comiendo tacos pichegüe Gilgamesh Gilgamesh En junio sacamos libros y sale Gilgamesh 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 Hola machotes sumerios Bienvenidos a Destripando la Historia con Vasco y Rodríguez Hoy os traemos la historia de Gilgamesh Antes los dioses eran algo tuyos A los sumerios mandan un diluvio Se muero dado casi todo el mundo y entre los hombres surge un rey muy bruto Gilgamesh De la frente hasta los pies son dos metros de sumerio guapo y muy potente Puede hacer fortalezas en un mes y maltrata a su pueblo a placer Gilgamesh Los dioses se han cansado de él Gilgamesh Fabrican a un salvaje ser Gilgamesh en Kidú un tío con cuernos zodiac Gilgamesh 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 En sueños muchas cosas de Gilgamesh Atraza al cielo cual mujer Gilgamesh No sabe qué significa esto Gilgamesh 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 Día tras día Gilgamesh Gilgamesh Le provoca Amigo te voy a partir la boca Gilgamesh Se pegaron su guardel Y al final se hacen colegas Y se pesan fuerte Gilgamesh Gilgamesh Matan monstruos por doquier Donde pasan se hacen querer Gilgamesh Gilgamesh Están se enamoró de él Gilgamesh Contigo no caras sin ver Gilgamesh La diosa Se indigna y manda un coraje Gilgamesh El riesgo le logra vencer Gilgamesh Y estar después maldita al rey Gilgamesh Pulpa Nadie habla así a mi amigo Gilgamesh 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 La cagao En que morirá Hay que quena Gilgamesh Tendrá que superar Los temas Gilgamesh Con su fuerza y su poder Debe estar en vela siete días Y se duerme Va a buscar Unas flores bajo el mar Pero es tonto Y se deja robar Gilgamesh En Quiru no se encuentra bien Gilgamesh No puede hacer nada por él Gilgamesh Muy pronto Se queda solo el pobre Gilgamesh 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 Al inframundo va por él Gilgamesh Su amigo no sabe quién es Gilgamesh En Quidu Se ha vuelto un poco tómbi Gilgamesh 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 Comiendo tacos Gilgamesh En junio Salgamos Gilgamesh 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 En sueños muchas cosas de Gilgamesh Atraza al cielo cual mujer Gilgamesh No sabe qué significa esto Gilgamesh 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 Amigo te voy a partir la boca Gilgamesh Gilgamesh La deosa Se indigna y manda un corazón Gilgamesh 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 El riesgo le logra menter Gilgamesh Y tarde después maldiste al rey Gilgamesh Pulpa La diabla sea mi amigo Gilgamesh 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 La cagao En Quidu morirás Ay que pena Gilgamesh Tendrá que superar Dos pruebas Gilgamesh Con su fuerza y su poder Debe estar en vela Siete días Y se duerme Va a buscar Unas flores bajo el mar Pero es tonto Y se deja robar Gilgamesh El Quidu no se encuentra bien Gilgamesh No puede hacer nada por él Gilgamesh Muy pronto Se queda solo el pobre Gilgamesh 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 Al inframundo va por él Gilgamesh Su amigo no sabe quién es Gilgamesh En Quidu Se ha vuelto un poco zombie Gilgamesh 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 Ha contratado un gigante Gilgamesh Gilgamesh Comiendo tacos Gilgamesh 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 No sabe qué significa Gilgamesh 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 La diosa La diosa Gilgamesh Con su fuerza y su poder Gilgamesh Con su fuerza y su poder Gilgamesh 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 Al inframundo va por él Gilgamesh Su amigo no sabe quién es Gilgamesh En Quidu Se ha vuelto un poco zombie Gilgamesh 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 Ha contratado un gigante Gilgamesh Comiendo tacos pinche hue Gilgamesh En junio Sacamos libro y sale Gilgamesh 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 Hola machotes sumerios Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rodrí Hoy os traemos la historia de Gilgamesh Antes los dioses eran algo turbios A los sumerios mandan un diluvio Se muere ahogado casi todo el mundo Y entre los hombres surge un rey muy bruto Gilgamesh De la frente hasta los pies Son dos metros de sumerio guapo y muy potente Gilgamesh Fortalezas en un mes Y maltrata a su pueblo a placer Gilgamesh Los dioses se han cansado de él Gilgamesh Fabrican a un salvajecer Gilgamesh En Quidu Un tío con cuernos odiados Gilgamesh 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 En sueños muchas cosas ve Gilgamesh Atrás al cielo cual mujer Gilgamesh No sabe Que significa esto Gilgamesh 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 Vive en el bosque en Quidu Con su novia Y vive vegano Come zanahorias Día tras día Gilgamesh Le provoca Amigo te voy a partir la boca Gilgamesh Gilgamesh Se pegaron su guardel Y al final se hacen colegas Y se pesan fuerte Gilgamesh Matan monstruos por doquier Donde pasan se hacen querer Gilgamesh Gilgamesh Están se enamoró de él Gilgamesh Contigo no caras sin ver Gilgamesh La deosa Se indigna y manda un coraje Gilgamesh El riesgo le logra vencer Gilgamesh Y estar después maldita al rey Gilgamesh Pulpa Nadie habla hacia mi amigo Gilgamesh 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 Ha cagao En Quidu morirá Hay que quena Gilgamesh Tendrá que superar Los temas Gilgamesh Con su fuerza y su poder Debe estar en vela Siete días Y se duerme Va a buscar Unas flores bajo el mar Pero es tonto Y se deja robar Gilgamesh En Quidu no se encuentra bien Gilgamesh No puede hacer nada por él Gilgamesh Muy pronto Se queda solo el pobre Gilgamesh 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 Al inframundo va por él Gilgamesh Su amigo no sabe quién es Gilgamesh En Quidu Se ha vuelto un poco zombie Gilgamesh 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 Ha contratado un gigalmés Gilgamesh Comiendo tacos pichegüe Gilgamesh En junio Sacamos mi rey sale Gilgamesh 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 En sueños muchas cosas ve Gilgamesh Adrata al cielo cual mujer Gilgamesh No sabe qué significa esto Gilgamesh File Gilgamesh Gilgamesh Día tras día Gilga le provoca Amigo te voy a partir la boca Gilgames Se pegaron en su guardel Y al final se hacen colegas Y se besan fuertes Gilgames Matan monstruos por doquier Donde pasan se hacen querer Gilgames Estad se enamoró de él Gilgames Contigo no caras sin ver Gilgames La diosa se indigna y manda un coro a Gilgames 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 El riesgo le logra mentir Gilgames Y estar después maldiste al rey Gilgames La diablo hacia mi amigo Gilgames 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 Ha callao' En Quiru morirá Ay que pena Gilgames Tendrá que superar Dos pruebas Gilgames Gilgames Con su fuerza y su poder Debe estar en vela siete días Y se duerme Va a buscar Unas flores bajo el mar Pero es poco y se deja robar Gilgames Gilgames En Quiru no se encuentra bien Gilgames No puede hacer nada por él Gilgames Gilgames Ha contratado un cigal mes Gilgames Comiendo tacos finche hue Gilgames Hoy os traemos la historia Hoy os traemos la historia de Gilgames Antes los dioses eran algo turbios A los sumerios mandan un diluvio Se muero dado casi todo el mundo Y entre los hombres surge un rey muy bruto Gilgames De la frente hasta los pies Son dos metros de sumerio Guapo y muy potente Puede hacer fortalezas en un mes Y maltrata a su pueblo a placer Gilgames Los dioses se han cansado de creer Gilgames Fabrican a un salvaje ser Gilgames En Quiru un tío con cuernos odiados Gilgames 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 En sueños muchas cosas ves Gilgames Abraza al cielo cual mujer Gilgames No sabe qué significa esto Gilgames 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 Vive en el bosque en Quiru con su novia Gilgames ya no come zanahorias Día tras día Gilgames Gilgames le provoca Amigo te voy a partir la boca Gilgames Se pegaron su guardel Y al final se hacen colegas Y se besan fuertes Gilgames Matan monstruos por doquier Donde pasan se hacen querer Gilgames Estad se enamoró de él Gilgames Contigo no cara sin ver Gilgames La diosa se indigna y manda un coro a ti Gilgames 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 El riesgo le logra vender Gilgames Y estar después maldiste al rey Gilgames Un golfa Nadie hablase a mi amigo Gilgames 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 Se ha cagado Enquil morirá Hay que pena Gilgames Tendrá que superar Los temas Gilgames Gilgames Muy pronto Se queda solo el pobre Gilgames 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 Al inframundo va por él Gilgames Su amigo no sabe quién es Gilgames Gilgames Enquidú Se ha vuelto un poco zombie Gilgames 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 Hoy os traemos la historia de Gilgames Antes los dioses eran algo turbios A los sumerios mandan un diluvio Se muere ahogado casi todo el mundo Y entre los hombres surge un rey muy bruto Gilgames De la frente hasta los pies Son dos metros de sumerio guapo y muy potente Puede haber fortalezas en un mes Y maltrata a su pueblo a placer Gilgames Los dioses se han cansado de él Gilgames Fabrican a un salvajecer Gilgames Enquidú Un tío con cuernos o de aquí Gilgames Gilgames En sueños muchas cosas ve Gilgames Adrata al cielo cual mujer Gilgames Gilgames No sabe que significa esto Gilgames 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 Matan monstruos por doquier Donde pasan se hacen querer Gilgames 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 No puede hacer nada por él Gilgames Gilgames Comiendo tacos Gilgames Gilgames En junio sacamos Gilgames 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 En sueños muchas cosas ve Gilgames Adrata al cielo cual mujer Gilgames Gilgames No sabe que significa esto Gilgames 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 Amigo te voy a partir la boca Gilgames Gilgames Se pegaron en su guardel Y al final se hacen colegas Y se besan fuerte Gilgames Gilgames Matan monstruos por doquier Donde pasan se hacen querer Gilgames Gilgames Estar se enamoró de ti Gilgames Contigo no caras sin ver Gilgames La diosa se indigna y manda un corazón Gilgames 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 Sin riesgo le logra vender Gilgames Y estar después maldiste al rey Gilgames Pulpa La diabla sea mi amigo Gilgames 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 Que da la cagao Enquil morirá Ay que pena Gilgames Tendrá que superar Dos pruebas Gilgames Con su fuerza y su poder Debe estar en vela siete días Y se duerme Va a buscar Unas flores bajo el mar Pero es tonto y se deja robar Gilgames Gilgames Enquidu no se encuentra bien Gilgames No puede hacer nada por él Gilgames Muy pronto se queda solo el pobre Gilgames Gilgames Al inframundo va por él Gilgames Gilgames Su amigo no sabe quién es Gilgames Enquidu Se ha vuelto un poco zombie Gilgames 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 Ha contratado un gigante Gilgames Gilgames Comiendo tacos pinche hue Gilgames Gilgames En junio Sacamos libro y sale Gilgames 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 Gilgames